Terminamos ya a estas horas en Estados Unidos Todos están pendientes de la votación final del Senado sobre Bill Clinton Puede ser esta misma noche, aunque ya se da por hecho que no habrá sorpresas y que Clinton seguirá en la Casa Blanca Todo el interés está en conocer el reparto de votos y si al final hay censura al presidente o no Pero además de todo eso, hoy allí se habla de un programa de televisión para niños que es todo un éxito entre los británicos pero que en Estados Unidos se ha topado con un tal Jerry Falwell Hasta mañana En menos de 10 segundos, ¿cuál de los siguientes personajes es un peligro para la moral? Y ahora, en 3 segundos, ¿cuál es la profesión de este otro personaje que ve en uno de sus muñecos un peligro para la moral? El reverendo Jerry Falwell es uno de los telepredicadores más famosos de los Estados Unidos y ha puesto una página en Internet alertando a los padres Dice que este muñeco, Tinky Winky, es homosexual y lo ha deducido sencillamente porque Tinky Winky es de color morado y tiene un triángulo invertido en la cabeza En la calle, los teletubbies levantan pasiones y algunos son muy claros cuando les preguntan por lo que ha dicho el predicador Falwell El único problema que tienen los muñecos es que los niños se quedan hipnotizados El único problema que tienen los muñecos es de color morado Tinky Winky Bye 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 bye, Dipsy Bye 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 bye, Lala Bye 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 bye, Po Bye bye ¡Suscríbete al canal!